Desde hace tiempo, el tema acerca de los extraterrestres y la vida inteligente más allá de nuestra existencia ha formado parte de nuestro día a día convirtiéndose en un tema casual para conversar. ¿Quién alguna vez no ha hablado de alguna experiencia personal o de algo sobre este tema? En general estas experiencias no van más allá de simples avistamientos de luces estáticas en el firmamento oscuro de la noche, y en ocasiones nos intentamos convencer de que no es más que una simple estrella o aeronave que podamos reconocer normalmente. Sin embargo, aunque se haya normalizado el hablar sobre avistamientos de objetos voladores no identificados o de encuentros con seres que no pertenecen a este planeta, no cabe duda que al escuchar sobre estos casos aún hoy en día nos llega un sentimiento de intriga y algunas veces un escalofrío nos recorre el cuerpo al saber que nuestra especie no es la única habitando entre nosotros. Al menos eso le pasó a José Luis Sayas, quien tuvo la fortuna de poder contar este hecho. Estás a punto de entrar a mi canal de investigación, Oxlac. El extraterrestre de Salinas La década de los ochentas llegaba empapada de casos, libros y películas que hablaban sobre ovnis y alienígenas. La incertidumbre para esa época sobre los extraterrestres todavía era mucha, pero ya había cierto conocimiento de ellos. Pero ese conocimiento era tomado más como un mito o un invento para generar miedo entre las personas. Ojalá lo anterior dicho fuera verdad. Porque, de ser así, a José Luis no le hubiera pasado esto. José un día decidió visitar junto a un amigo una cueva popular por albergar actividades extrañas en su interior. Aunque esto no inmutó a los dos amigos. Explorando la cueva por un tiempo, lograron encontrar a un pequeño grupo de seres bastante inusuales, los cuales tenían una apariencia humanoide. José y su amigo decidieron huir de ese lugar aterrados por su descubrimiento, pero una de esas criaturas intentó atacarlos. En un acto impulsivo y por mero instinto de supervivencia, los dos jóvenes mataron a este ser de un golpe en la cabeza. Los dos hombres tomaron el cuerpo como evidencia de lo que habían vivido y salieron rápidamente de aquel lugar. El cadáver de la criatura fue llevado a las autoridades, quienes quedaron impactados por su aspecto, describiéndolo como un ser con ojos de gato, cuerpo de un color gris verdoso, brazos largos y dedos que parecían terminar en garras. Lo más extraño que les pareció al ver el cuerpo fue que la herida que sufrió no tenía rastros de sangre. En su lugar parecía haber una extraña sustancia viscosa. Por ser un caso que se salía de las manos de los expertos en Puerto Rico, decidieron reportarla con el ejército estadounidense, los cuales mandaron a personal de la NASA para hacer los estudios correspondientes. Sin embargo, la historia solo se puede contar hasta este punto, ya que al parecer los estudios que le fueron realizados al cuerpo y los restos nunca más vieron la luz. Fueron ocultados por las autoridades extranjeras, quienes evitaron que esto se diera a conocer más. Esta historia y las nulas fotografías que se pueden encontrar del caso fueron publicadas por el ufólogo puertorriqueño Jorge Martín, con quien buscaré entrevistarme para que pueda darnos más información sobre este impactante caso. ¿Qué era esa criatura? ¿Por qué este ser habitaba en una cueva junto a otros de su especie? ¿Por qué su cadáver desapareció de la nada? Son interrogantes que quedan sin resolver después de este hecho. Algunos afirman que eran seres extraterrestres provenientes de otro lugar que no fuera nuestro sistema solar, los cuales llegaron a la cueva por mera coincidencia y no tuvieron otra opción más que esconderse y sobrevivir ahí a toda costa. O quizá ese lugar alberga secretos que hasta el día de hoy aún no han sido revelados. Pero por el momento no lo podemos saber. Solo contamos con el registro de esta enigmática historia que da cuenta de seres extraños habitando la oscuridad de las cuevas de Puerto Rico. ¿Alguna vez habías escuchado sobre esta historia? Este es uno de los casos más interesantes sucedidos en la isla y que han quedado archivados en los análisis de la ufología. Dejame un comentario y dale like al video. Y si te gusta mi trabajo puedes apoyarme directamente en mi Paypal, oxlacinvestigador.com. Todas sus donaciones me permiten seguir investigando y traerles este contenido. A todos, muchas gracias. Gracias.